Esta es la propuesta educativa que ofrece el Instituto Superior de Informática y Administración. Con mucho trabajo, por supuesto, otro año que se inicia en las cinco tecnicaturas superior de un nivel no universitario, abierta la inscripción para todos aquellos que quieran una amplia y rápida salida laboral. Hablemos un poco de esas carreras. Técnicatura superior en comercio exterior, en informática administrativa, en marketing y comercialización, en diseño gráfico computarizado y la última, o sea la prioridad y exclusiva, administración de empresas y sistemas. Esa es la que se ha incorporado. ¿Cuál es la carrera nueva? Esta última que acabo de citar. Estamos esperando, la verdad que la inscripción y la matrícula ha sido una llamada a la sociedad muy importante porque se han inscripto, ya hay una importante matrícula para iniciar el ciclo lectivo y estamos esperando a aquellos que todavía no se han decidido a que se acerquen al Instituto a hacer todas las averiguaciones que crean que son necesarias para empezar a estudiar. ¿Algo importante para destacar la modalidad de estudio? Presencial, aunque tienen tutorías para aquellos que les permita estudiar y trabajar al mismo tiempo, en un horario flexible y con el acompañamiento adecuado. Lo que siempre decimos, no hay limitaciones en cuanto a la edad, por supuesto. Esto implica que las personas que quieran capacitarse, están a lo largo de su vida, siempre que su estructura cognitiva lo permita, seguir estudiando. Fecha de inicio. Ya, comenzamos. Para el nivel primer año que ingresa, el 25 de marzo. Los otros lo harán entre el 12 y el 17 y oportunamente comunicaremos en la pizarra del colegio y a través de la página web.